¿Por qué tenemos una cantidad de oferta de producto inmobiliario para todos los gustos y todos los bolsillos? Segundo, porque tenemos el dato histórico de la tasa hipotecaria más baja que hemos tenido nunca, es decir, se paga menos del 1% mensual de intereses por la tasa hipotecaria. Tercero, porque tenemos programas de gobierno nacional que ayudan con subsidio a la cuota inicial para las familias más pobres en proyectos de vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social y también para esas mismas familias subsidio a la tasa. ¿Eso qué significa? Que no solamente van a recibir más o menos un promedio de 23 millones de pesos para la cuota inicial, sino que las cuotas de los bienes, por ejemplo, en un apartamento de 99 millones de pesos que antes pagaban alrededor de 853 mil, van a pagar por ahí 625 mil, 630 mil dependiendo de la entidad financiera. Pero para las familias que quedan fuera de este rango, es decir, por arriba de los 100 millones de pesos, también hay subsidio a la tasa que va a permitir que la cuota se reduzca en un 25% aproximadamente. El principal aspecto que la familia tiene en cuenta por encima del precio y por encima de la forma de pago es la ubicación. 67% en Bogotá, 65% en Cundinamarca, es lo primero que una familia tiene en cuenta para comprar vivienda, la ubicación. Las proyecciones que nos da Lago de Torca, el nuevo post de Bogotá y mantener el mercado con un crecimiento aproximado del 4%. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!